Chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que el otro día les llegué a contar hasta el noveno trabajo de Hércules? Bueno, hoy les voy a contar el décimo. Ebristeo le encarga a Hércules que le lleve a su reino los toros rojos de Gerión. Sí, Gerión tenía un ganado que era extrañamente de color rojo, era muy especial. Pero no podía ni comprarlo ni pedirlo, es decir, se lo tenía que robar. Y Gerión era un terrible monstruo que tenía tres cabezas, tres pares de brazos y tres pares de piernas. Se dice que estaba en su cuerpo unido por la cintura, ese triple cuerpo, era terrible. Bueno, no solo Gerión era un ser monstruoso y muy fuerte, sino que para llegar a donde estaba su ganado, Hércules tenía que ir más allá del océano. Para eso tenía que atravesar el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es un paso en el mar que separa España de África y en cuyos extremos hay dos peñascos. Uno en España, que es el piñón de Gibraltar, y otro el de Musa, que está en Marruecos, en África. Dicen que cuando Hércules pasó por ahí, colocó dos columnas, y ese lugar es denominado desde entonces las dos columnas de Hércules, que en realidad son estos dos peñascos. Bueno, no solo tenía que ir más allá del mar, sino que tuvo que atravesar un terrible desierto, el desierto de Libia, donde el sol era abrazador, el calor era insoportable. Hércules le parecía que ya no podía más, que no podía llegar. Estaba tan enojado que lo miró al sol, al dios Helios, y le empezó a tirar flechas de tan enojado que estaba. El sol Helios, en lugar de enojarse, le causó un poco de grasa esta actitud de Hércules, que le tiraba flechas que nunca llegaban. Le dijo, bueno, Hércules, mirá, si me dejás de tirar flechas, dejás de molestarme, yo te voy a ayudar. Hércules entonces escuchó lo que Helios tenía que decirle. Le dijo, mirá, te voy a prestar el tazón de oro con el que recorro el cielo. Eso dice el mito, que el sol recorre el cielo, algunos dicen en un carro, pero otros mitos dicen en un enorme tazón de oro. Le dio entonces el sol este tazón mágico a Hércules, que así, volando, pudo llegar a donde estaban los toros rojos de Gerión. Estaban custodiados por un perro de dos cabezas, llamado Ortro, y por un pastor, llamado Euritión. Bueno, Hércules tenía las flechas, se acuerdan, envenenadas con la sangre de la hidra, y los mató. Del mismo modo, venció a Gerión, y se trenzó en lucha con él, con un enorme martillo, y le dio muerte. De este modo, pudo tomar el ganado. Pero aquí no terminó la historia, porque para llevar el ganado a donde estaba Euristeo, tuvo que hacer un largo camino, y en ese camino sufrió otras aventuras. Se tuvo que enfrentar a un terrible centauro. ¿Saben ustedes lo que es el centauro? Un monstruo mitológico que tiene el cuerpo de caballo, y el torso y la cabeza de hombre. Bueno, el centauro se llamaba Caco, el lovense. Sigue su itinerario, y la diosa Hera, que ve que Hércules está por cumplir su misión, también le trae complicaciones. Le manda un enorme cabano, que es como un gran moscardón, pero que pica, para que molestara a las reces y se dispersara. Hércules, con su lazo, pudo ir atrapando todas las reces de nuevo. No solo le mandó el cabano, sino que también le mandó una gran inundación, de modo que Hércules no pudiera cruzar las aguas. ¿Qué hizo Hércules? Fue apilando piedras, piedras y piedras, formando en el lecho del río un camino por donde hizo pasar el ganado, y finalmente se lo llevó a Euristeo. Así cumplió Hércules, con éxito, su décimo trabajo, que fue robar los toros rojos de Gerión. Bueno chicos, espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches, un beso grande, hasta mañana. Los quiero.